Señoras maestrantes, un saludo. Bienvenidos a la asignatura de introducción a la higiene industrial. ¿Alguna vez han entrado a una fábrica o a una empresa? ¿Qué es lo primero que ven? Ven enseñar la ética de seguridad, ven el uso de equipos de protección personal, ven procesos estrictos, comunicados de prevención. Y ustedes se preguntan, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué lo hacen? Es porque la higiene industrial se encarga de preservar la salud de los colaboradores de la organización. En este módulo tendremos tres unidades. Fundamentos de la higiene industrial, fundamentos de la seguridad salud ocupacional y gestión de riesgos. En los fundamentos de la higiene industrial vamos a ver la identificación, el control, la prevención de riesgos a los que pueda estar expuesto un trabajador en una organización. En los fundamentos de seguridad salud ocupacional veremos todo lo que es prevención de accidentes. Número tres, gestión de riesgos. La gestión de riesgos es el proceso de identificar, evaluar y controlar los peligros en el lugar de trabajo. Para hacerlo podemos eliminar o sustituir materiales peligrosos, mejorar los controles técnicos y sobre todo fomentar una cultura de seguridad entre todos los empleados. Si un trabajador está expuesto a ruido constante, por ejemplo, podemos reducir ese riesgo con protección auditiva y políticas de rotación de turnos. Recuerden, la seguridad del trabajo no es un lujo ni una opción, es una responsabilidad que salva vidas. Con futuros profesionales de la higiene industrial tienen el poder de crear ambientes laborales donde los riesgos se minimizan y la salud de los trabajadores es lo más importante. Cada decisión que tomemos en este campo tiene un impacto directo en el bienestar de las personas. El futuro del trabajo seguro está en nuestras manos.